Está en el partidor, se da la partida con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable. En el último lugar, la cantante junto a Locatelli y toma la punta por fuera, Electra. Ha sacado medio cuerpo de ventaja, Miguelito. En el tercer lugar, por dentro, Meteoro a cuerpo y medio. Cuarto, me lo quedo yo a dos y medio. Enseguida la cantante que avanza por fuera en el último puesto, Locatelli, a cinco largos. Me lo quedo yo, va a dominar. En el segundo lugar, Electra a medio cuerpo. Tercero por dentro, Miguelito. Cuarta, la cantante aparece a dos cuerpos y medio. En el quinto lugar, por dentro, Meteoro a tres largos. En el último puesto sigue Locatelli. Vienen tomando la recta final. Me lo quedo yo adelante con dos cuerdos de ventaja. En el segundo lugar, Electra. Tercero, Miguelito. Y por fuera, la cantante. Faltan 200 para la meta. Me lo quedo yo adelante. La cantante en el segundo lugar a cuerpo y medio. Faltan 120, me lo quedo yo. La cantante bajando un cuerpo. Faltan 70, me lo quedo yo. La cantante a cuerpo y medio. Me lo quedo yo primero. La cantante, Electra. Locatelli junto a Meteoro, Miguelito. Y así llegaron.